¡Dame la ciencia! Si yo a ti te amaba con toda sinceridad Ahora me acompañas que va a ser la soledad Porque querías amor solo, eso y nada más Solo querías amor solo para ser feliz Pero ahora que te fuiste no vio la felicidad Cuando tú te marchaste no dejabas de llorar Porque tú me ilusionaste y ahora decidiste irte Porque otro te pintó tu mundo de colores Y ahora tú borraste todas mis ilusiones Y ahora por tu culpa ya no creo en el amor Porque es a mí lo único que causa el dolor Puntale a la luna cuántas veces lloré Porque el amor que tenía pa' siempre se me fue Fueron días para las horas y semanas para mí Las que yo me pasaba pensando solo en ti Pero la llamo porque tú ya viviste aquí Si yo a ti te amaba con toda sinceridad Yo solo quería tu amor solo, eso y nada más Solo eso y nada más Sé que no soy el mejor hombre en todo el mundo Pero mi amor te llora, se encuentra de luto No quisiera recordarte pero extraño tu sonrisa Solo quiero que todo esto pase muy deprisa Porque hoy en el mundo nunca van a ver sorrisas Ya que entiendo por qué el mundo jodía a cupido No deja nada bueno solo más que decepciones Y ahora por tu culpa solo escribo más canciones Lloraba frente a la espiando diciendo que hice mal Será por amarla tanto porque le quería a la luna bajar Preguntale a la luna cuántas veces lloré Porque el amor que tenía pa' siempre se me fue Fueron días varias horas y semanas también Las que yo me pasaba pensando solo en ti No entiendo por qué tú te fuiste de aquí Si yo antes te amaba con toda sinceridad Ahora me acompaña, te va a hacer la soledad Porque querías también solo eso y nada más No me nombré de cupido, ni de cuentos de hadas Porque ya me di cuenta que esas son puras bobadas Sé que algún día te trae los cuentos de lo que perdiste Y te arrepentidas cuando decidiste Preguntale a la luna